Wait a minute Hey, ¿cómo están todos? Te habla T-Tron de DN Studio Bueno, en el video de hoy el entrevistado es Dan Jackson Pero como podrán haber notado, el dibujo no es como los dibujos normales que están en mi canal O sea, dibujos muy elaborados Este dibujo es un dibujo algo más sencillo O sea, es un dibujo a base de bolígrafo y marcador Esto se debe a que, hablando con Dan Jackson para esta entrevista Él me comentaba que era como una buena idea agarrar a los mejores en sí de Venezuela O sea, de la old school y de la new school y dibujarlos Me dijo, no, que eso puede ser una idea que pegaría bastante Entonces, nada, a mí me gustó la idea Y lo conceptualicé como un proyecto Claro, porque esto se parece un poco a lo que yo vengo haciendo O sea, esto de dibujo a esta cultura Que es básicamente agarrar a personajes de la cultura urbana de aquí de Venezuela Dibujarlos y entrevistarlos Entonces yo dije, bueno, esta idea que me acaba de dar Dan Jackson De agarrar a muchos raperos de aquí de Venezuela Y dibujarlos, ¿sabes? Se pueden sacar que sí afiches y otro tipo de cosas con este material Pero claro, o sea, si tengo que dibujar a 30 en sí o más No puedo hacer dibujos tan conceptualizados, tan pulidos Como el dibujo del homenaje por lo menos que le hice a Cancerbero Que lo voy a dejar por aquí en pantalla para los que no lo hayan visto Entonces, por eso se debe a que este dibujo es un dibujo sencillo Porque, obvio, si hago 30 dibujos como el dibujo de Cancerbero Por dar un ejemplo Voy a estar demasiado agotado y me tardaría como más o menos un año Cambio este tipo de dibujos así Son dibujos a mi estilo Son un poco más frescos Y puedo hacer más dibujos en menos tiempo Pues estos dibujos así, a bolígrafos de los otros en sí Los pueden encontrar ahorita en mi Instagram Y sin nada más que decir y sin nada más que explicar Empecemos Para las personas que no tienen ninguna idea de quién es Dan Jackson Dan Jackson al principio se dio a conocer por sus batallas de freestyle O sea, por sus videos de freestyle Donde siempre su freestyle o su improvisación Era un poco humorística, pues O sea, siempre le ha dado como un toque de alegría Un toque así de risa Era más basado en un freestyle así, tipo, más chalequeo, pues En tu buenos videos que se lanza Dan Jackson Mira como yo rapeo, tú eres un payaso El 31 a ti no te dieron abrazo Porque te olieron fuck, tiene tremendo violinato Por su personalidad y su facilidad de hacer reír a la gente Él empezó a hacer videos a Facebook Y ahorita actualmente está empezando a hacer videos a YouTube Hey tú, ¿cansado de no coger ni siquiera un resfriado en días de lluvia? Sí ¿Cansado de ser el único negro con el pipi chiquito? Sí Pues, qué mal ¿Cómo que qué mal? ¿No vas a dar una solución? No, ¿acaso esperabas una crema mágica que te cambiaría la vida? Pero para qué seguirles contando yo si se los puede contar él Dan Jackson, cuéntanos cómo fue que empezaste en esto del rap Empecé en el rap en el 2010 a través de un freestyle que hacían en el liceo En el liceo donde yo estudiaba y con el tiempo fui practicando Luego me dirigí a los dos caminos donde se reunían la mayoría de los raperos de la capital Y seguí yendo continuamente hasta que poco a poco fui aumentando el nivel Y después me entré a batallas y me di cuenta que con chiste era más fácil ganarse al público Así que seguí y ya después llego a TP, grabó Y mis videos ahí le gustó a la gente y se fueron divulgando por ahí Ajá, aprovechando que tocaste el tema de los videos ¿Cuándo fue que empezaste en lo de los videos? En los videos comencé en el 2014, aburrido, súper aburrido, estaba aburrido Había un amigo que se llama Neutro que ya me había dicho hace tiempo que hiciera videos Porque mi personalidad era graciosa Así que le hice caso y comencé a hacer videos pero un año después Sí, después de que él me dijo eso, lo hice fue un año después, un día aburrido Y el primer video gustó bastante Al día siguiente hice otro y también gustó, al tercer día hice otro Y como me di cuenta ya al mes tenía como 20.000 seguidores más de lo que ya tenía por el rap Fino, ahora vamos con una de las preguntas más cliché de esto que se llama dibuja alta cultura ¿Qué piensas de la cultura urbana actualmente aquí en Venezuela? Pienso que la cultura urbana está creciendo y hay demasiado talento en Venezuela Una de las cosas, una de las fallas que tiene la cultura urbana en Venezuela es la falta de apoyo que existe No tanto de los medios sino de la misma gente Hay demasiadas personas que critican y dan opiniones negativas O creyendo que saben más que la persona que está haciendo algo, entiendes Que la persona que canta, que baila o equis cosas Siempre hay gente que se cree superior y critica y a veces son personas que no hacen nada No hacen absolutamente nada, solamente sirven para criticar y eso es una de las cosas que debilita y desmotiva a mucha gente Pero el secreto está en ser fuerte y mantenerse a pesar de las personas y de las malas opiniones Y bueno Dan Jackson, para terminar, dale un consejo a la gente que quiere empezar en lo del rap O quiere empezar a hacer estos videos Y nada, después, mátala con un freestyle Un consejo para las personas que quieren empezar con el rap Bueno, que rapeen, no busquen fama ni nada Rapeen porque les gusta y ya Si te ponen a rapear por fama siguiendo a los demás De repente puedes tener fama Pero vas a una fama que no te va a durar absolutamente nada Porque no es lo que realmente te gusta y te apasiona Y tarde o temprano la gente se va a dar cuenta Y tú te vas a dar cuenta y te vas a desanimar mucho Y así que haz lo que te guste Independientemente de que suenes o no Haz lo que te guste Cuando haces lo que te guste y te mantienes firme Lo demás viene solo Y para los videos igual, exactamente lo mismo Hagan los videos porque les gusta Porque de verdad les gustaría expresar una opinión sobre algo O burlarse de algo Y cuando hacen las cosas porque les gusta Se nota La gente comparte tus videos porque siente tu carisma a través del video Pero si hace el video solo pasó nada O X cosa, la gente va para bolas Y lo sé porque hay muchas personas ahí haciendo videos Y son X Y nadie les para por eso mismo Porque lo hacen solo como para seguir la moda Que todo el mundo está haciendo videos Nunca sigan la moda Porque cuando tú sigues una moda Nunca vas con ningún lado con ella Un saludo para los raperos de Venezuela Sean de la vieja o la nueva escuela Que representa con orgullo a nuestra bandera Y su música ya cruzó la frontera También para el panita Carlos Ditrón Que hace sus dibujos con imaginación Aquí les ha hablado el convive Dan Jackson Muchas bendiciones y también un abrazo Bórralo Wait a minute Te pone cuarro, ¿no? Chicos con imaginación ¿Qué? 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 Gracias.